Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Pues el día que tu naciste nacieron todas las flores Y en la tierra del bautismo cantaron los renseñidores Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levantate de mañana, mirad que ya amaneció Quisiera ser solicito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Cáceres y flores que este día voy a adorar Hoy por ser día de tu santo te venimos a quitar Andrés, creo que sí, por ahí quedaron, por ahí quedaron las primeras mañanitas Por aquí de esta bonita tarde festejando este aniversario del buen amigo Rogelio Córdoba De parte de todos sus hermanos, señor padre Claro que sí, le están deseando lo mejor de la vida hoy en esta edad tan especial Vamos a verle más, otra mañanita más, se llama, celebremos Con mucho cariño por aquí de parte del Grupo Jinete Extremo Saludito por ahí para la página de Cubay para la banda Claro que sí, continuamos mis amigos Vamos y vamos, celebremos Con mucho cariño por aquí de parte del Grupo Jinete Extremo Con mucho cariño por aquí de parte del Grupo Jinete Flexo Tres, dos, dos y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un lado en la gente Por el lodo y las conchas del mar ¡Sí! ¡Los dos familias, cómo lo vamos! 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 ¡Los 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 familias, cómo lo vamos! ¡Mir 30 de junio! ¡Los mamperes, cómo lo vamos! ¡Los familias, muy tremoros! ¡Los familias, está claro! ¡Gracias para verlo! ¡Mira las gracias a mi padre! Bueno, ahí quedó la foto del recuerdo Con toda esta bonita gente Que se vino a acompañar A mi buen amigo Rogelio Córdoba Muchas gracias viejón Sergio Por habernos invitado, por estar presentes en este gran evento De cumpleaños Para el siguiente año igual sea lista Andele Primero Dios, sírelo Mírenlo nomás, se va a atragantar con ese hueso Ahí está, ahí está el viejón Calientita Ahí quedó Bueno, aquí están sacando ya la barbacha Todos estos grandes amigos de la familia Córdoba Ay nomás lo que se van a aventar en un ratito más Bueno, acá está vamos a entrar en el extremo más allá de la puerta de tu casa grupo 5, que se llama la puerta de tu casa y la nación de la noche de su conocimiento y salida está muy caliente voy, 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 voy vamos, vamos los marios sí se llaman la puerta de tu casa y dice voy otra idea de la que se llenó esta y aquí dice el buen amigo Titín a beber como televisor viejo sin control ánimo, saludos desde Virginia un saludo bien especial a toda la racita que se está conectando aquí en el Facebook ahí les encargamos que nos dejen sus saludos porque todos van a salir en el video también por aquí un saludo bien especial a José Ángel de la Torre que se acaba de conectar saludos también para mi amigo José Carrizales y se fierro pariente ándele viejón, ahí está su saludo y bueno un saludo bien especial a todos los amigos especial a toda la familia Córdoba Báez que está por allá en Orange, Texas. Saludos para mi buen amigo Saúl Córdoba Báez, Vicente Córdoba Báez, Alejandra Córdoba Báez y el buen amigazo Iván Córdoba Báez que están por allá en la Unión Americana. Pues bueno, no se pudieron venir a acompañar al carnal aquí a San Rafael Matriz, pero bueno, aquí es de este bonito lugar. Les mandamos un saludo bien cariñoso para todos ustedes. Y aquí estos amigazos siguen sacando la barbacha que está pero bien caliente. Ya se abrieron los bellos y ahora encerramos. Agarro, agarro, agarro. Agarro. ¡Órale! Amigo Rogelio ¿Qué tal está la barbacha? Está muy sabroso Muy sabroso Puro entero Estamos esperando solitarios Que le caigas para acá La gente que está aquí en San Rafael Matriz Vénganse porque eso se está poniendo bueno También por aquí acaba de llegar el grupo Ginete Extremo Que nos va a estar acompañando esta tarde Y pues bueno hay que pedirle las canciones al grupo Para que nos complazcan Esta linda tarde aquí en Casa de la Familia Córdoba Váez Bueno y aquí van ya los buenos amigos Que les tocó Echar la barbacha Tienen nada más Toda la comida que tienen preparada esta bonita familia Aquí en San Rafael Matriz Para agazanar a todos los invitados Ay bárbaros Miren nada más Estos son chicharrones Estilo rancho Tripitas y toda la cosa Trae aquí Hay más para que se les haga Agua la boca A toda la gente que nos está mirando Por acá Está el tradicional Arroz Las hialeras Están a reventar Están a reventar de barbacoa Y qué decir Por este lado tenemos El mole Por acá tienen los cueritos también Y acá en este lado también Tienen otra cazuega Vamos a ver que Por acá está el video Bueno pues para acompañar Para acompañar El molecito ¡Vamos! 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 Bienvenidos, bienvenidos, amigos, sigan pasando, sigan pasando Ya vamos, inicio, ya vamos, inicio para todos los cojines que se van Tartones de cerveza Regine este gran aniversario de amigos de Rogelio Puebla Saluditos A esa gente que nos acompaña de la Unión Americana Por ejemplo cartones de cerveza más los refrescos, el agua Y siguen llegando aquí más hielo Acá sigue llegando, acompañan los pollitos El señor Vicente, Córdoba Dejese venir, dejese venir gente al bailongo Dejese la familia de Córdoba La gente se trae bien también a reventar de cerveza, señores ¿Qué tal? Ahora sí se lucide la familia de Córdoba Dejese la familia de Córdoba Dejese la familia de Córdoba Dejese la familia de Córdoba Vale, sin ver en pasando, mis amigos, estamos bienvenidos Dándoles mensajitos De la cordial habitación de la provincia de Córdoba ¡Suscríbete! 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 Traigante a madre que no se va a viajar No vamos a mentir Si un hijo en el arco entero El día este no será Porque ahora está ahí el extremo El amigo Rogelio Córdoba Se lo está pasando de lo mejor a lo mejor En compañía de toda su familia Todos los amigos que lo acompañan Y bueno, la receta normalmente a mi amigo Sergio Y Córdoba, porque bueno, el buen causante que estuviera El final no es con la banda presentes El día de hoy, aquí presentes En este bonito evento Hombre mi gente Cerveza, comida, refrescos De todo A llenar Los amigos, nos vamos, nos vamos Arriba de la panza Por acá andan las cocineras Doña Balmina ¿Cómo se la está pasando? Muy bien Se hagan a su tenis en el costo Claro que sí, oiga, se aventó la casa por la ventana Bastante comida, bastante para disfrutar Mándele saludos a su familia, a sus hijos que están en la Unión Americana No, saludos para mi Doña Leticia Munir Un saludo para uno de Córdoba Y a la familia Macarena Munir Y a la familia Sancho y Maldonado Y Maldonado de Córdoba Muchas gracias Muchas gracias Doña Balmina Por acá están también las señoras cocineras Que se vinieron a apoyar a la familia de Córdoba Báez Bueno, qué podemos hacer si no nos echan la mano la gente de la familia bonita de aquí De San Rafael, Patriz Bueno, la barba cuesta que se deshace Que era mi amigo, el de pollo es el pariente suculenta Bueno, al viejón Sergio le tocó andar aquí Aquí, aquí, se sirvieron de la barroca nada más Mándale saludos a tu familia, mi viejo Saludos a todos los de ahora en Chistecas, Atlanta, Yori Y para todos sus primos, sus sobrinos y familiares y todo el mundo Ándale, se les va a hacer agua en la boca con la barroca Se les va a hacer agua en la boca con la barroca Rándale, mi viejo, no se preocupen Ya vamos a ir a la semana que hay atrás donde, viejo Ándale, viejo Por acá tienen la salsa Y gente, pues, ¿qué podemos pedir? Pedir nada más, chulada de salsa Con su cilantro y su cebollita Así se aventaron los cordobabais Así se aventaron los cordobabais Yo voy al festejado, ahí le trajeron su regalo Déjense venir, déjense venir mi gente para que ya empezó mira nomas que más más bendito viejo mandale saludos a su familia que lo están mirando ya en la luna americana un saludo para todos a favor a favor yo claro que si ánimo viejo llora y llora en Texas ándele mire nomas vamos al llego ya le llegaron aquí con sus regalos duros duros de cien dolaritos ya salió pa' 12 ándele 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 por ahí quedó por ahí quedó el solito de guapangos especialmente para toda la familia Córdoba claro que sí están pasando lo mejor son los mejores necesarios de la empresa jiriente extremo claro que sí sigan se divirtiendo mis amigos vamos a verle más temitas más temitas por aquí más temitas por aquí no 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 Saludos a todas las familias de Córdoba. 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 Vamos complaciendo de una vez, de una vez, para ir saliendo de estas drogas. Saludos a todas las familias de Córdoba. 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 Es la primera vez que lo escucho y creo que si, si se amita. Hay que hacer las peticiones para que lo complazcan, oye que esta de mantel en largos. Ya mande pedir la trocar americana. Oye usted pide puras caras. Va a salir cajeado. Oye no cualquier día se cumplen años. Si no, si, si. Está bien. Aquí para mi compadre Cirilo que va a pedir las cuatro camionetas. Cuatro camionetas nuevamente, se las vamos a enviar. Primo para toda la familia Córdoba. Claro que es esa gente que nos acompaña para hacer una americana. Vamos a complacerlo, vamos a complacerlo mis amigos. Jirete, este novio. Córdoba que se vino a acompañar. Mi buen amigo Rogelio. Déjense venir, déjense venir. Ya dio inicio el grupo Jirete Extremo. Vamos a aventarle guapanguitos de todos mis amigos. ¡Adiós viejo! ¡Adiós! Esta noche aquí con la familia Córdoba nos vamos. Se llama Cuatro Camionetas. Comiendo. ¿Qué tal está la barbacha? ¿Qué tal está la barbacoa? ¿La 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 barbacoa? La barbacoa? Vale jedemda. ¿Desde el muerte? ¿La barbacoa? ¿Lorence? Opa. Opa. ¿La barbacoa? Veja, veja! Como es siempre lleno & entra. ¿Escala? 4-5-6-6-7-7-7-7-7. Dos vizos dentro, sale el primer vampangsos... Y dice más o menos así. José Muñiz. Por acá está el mero papá de los pollitos. El mero papá de los pollitos, el viejón este. Claro que sí. El mero papá de todos los pollos. Ándelín. De toda la banda que trae registrada. Claro que sí. El mero padre. Don Vicente de Córdoba va. Cruz. Don Vicente de Córdoba Cruz. ¡Adiós! 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 ¡Que no robe cámara viejo! ¡Mario saludo para toda la banda! Claro que sí. Y bueno, miren aquí están todas sus familias. Me encargaron que les saludaran muy especialmente a Saúl Córdoba, a Vicente Córdoba, a Alejandro Córdoba, a Iván Córdoba, a Verónica Córdoba. Y bueno, por aquí están Javier Córdoba, a Víctor Córdoba, a Erasmo Córdoba, a Casilla Córdoba, a Rodri Córdoba, a Jason Córdoba. Y bueno, un saludo para Jordi Córdoba Muñiz, y a Javier Córdoba Muñiz, que están por ahí en Atlanta. ¡Andy Guamuñejo! Amigos Jason Córdoba, están saluditos. Amigos Jacín Córdoba. Que nos acompañe de la gran americana, están saluditos. Bueno, concenso. Que nos acompañe de la comida, ¡Gracias! 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 Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Y era el cheque con el nado Fueron atraernos pan Muntura estaba la seca las vacas en el corral Bramaba miraba tristeza El Ezequiel Coronado y su hijo de 13 años Enciaron los caballos Iba el muchacho montado Alguien llevaba pistolas y 30, 30 pagados Cuando estaban ya buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tuya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Cuando golpea nunca ha sido al pueblo En el pueblo está mi seré mío Pensó en la cantina aquel día El 7 de mayo Y tu mamá me esperaba A ver con los caballos Me atrean por ar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Mi viejo y toda su familia que está en la Unión Americana Nos está mandando saludar Le mando saludos a Alejandro Córdoba También Liz Córdoba Y por aquí se reporta su buen amigo Carlos Ramírez Saludos a mi buen amigo Rogelio Córdoba Que se la pase muy bien Y saludos desde el estado de Maryland Que se la pase muy bien Que se la pase muy bien Y ahorita te vas volgando Y ahorita te vas volgando Te subiste mi viejo Ánimo Se grabaron las palabras Yo Mateo de Ramón y a Cilzo Te subiste mi viejo Chúpale mi viejo Cuanto salí pa' la calle Pura no más Pura corona extra Pura corona Te sentan todos los Córdoba bien puestos Mande su saludo a mi viejo Saludos a mi viejo Saludos a el consejado Mi hermano Rogelio Córdoba Ándale mi viejo Y ahí estaba el parejo Por acá están todos los Córdoba Todos los Córdoba Que se dejaron venir a la fiesta Ya nomás Hasta la cachucha la trae Bien puesta mi viejo Mande su saludo a mi viejo Mande su saludo a mi viejo Te dijo mi viejo Disfrutan de la fiesta Que yo soy mis enemigos Y ahí acá están otros buenos amigos Pura familia de Córdoba Que se dejó venir a la fiesta Mi viejo Mande su saludo mi viejo Saludos Mirenlo Que ole Saludos pa' todos los morenos Ándale Disfruten la cervecita mi viejo Ánimo Un saludo pa' todo A Tato, Giorgio y ahora en Texas Y aquí con mi gran noval El cumpleleo el festejado Y aquí lo estamos celebrando Estamos aquí en aquel Ándale divisón pa' Sergio Adiós Amigos primero Hola Valente Rod Cómo hagan mi amigoよ Aquí Valente pienso Aquí va a estar Pa' ti pa' ti ni la cosa Pa' ti ni la cosa Pa' todos fluyes No vengo a buscarlo Aquí estamos con mi padre, gente pesa ¡Aquí no puedo en su rancho! ¡Aquí no he sabido arrancarme! ¡Vemos pa' las bolladeras! ¡Vemos pa' las carreras de caballos! ¡Vemos pa' usar chaparreras Y darle rienda a mi barrio Si me cita una ranchera ¡Por Dios santo que no falleo! Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios se mataron He rifado mi vestido ¡Gracias a Dios he ganado! ¡Saludos a los compañeros! ¡Saludos a los compañeros! ¡Saludos a los compañeros! ¡Ándale viejo! ¡Y si se nos marcan! ¡Órale pues! ¡Eh! ¡Saludos a los compañeros! ¡Y a quien no guarda nada! ¡Y a los compañeros! ¡Ándale viejo! ¡Gracias! ¡Gracias! De aquellos campos extraños Hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más daños Porque soy de la jornada Porque soy de la jornada ¡Como han venido negociadas! ¡Saludos a todos los ¡Gracias a todos los Sánchez! ¡A todos los Pesadas! ¡Claro que sí! ¡A todos los Pesadas! ¡Claro que sí! ¡A todos los Pesadas! ¡Ánimo mi gente! ¡Hola amigo! ¡Dani! ¡Predes Almanteo! ¡Claro que sí! ¡Dani Rodríguez! ¡Hola a todos! ¡Claro que sí! ¡Muchas amigos! ¡Estamos desistiendo el tema! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Saludos a mi hija! ¡Gracias a los compañeros! ¡Rael! ¡Muchas amigos! ¡A Raquel! ¡Sí! ¡Lorena! ¡50! ¡En Georgia! ¡En Atlanta, Georgia! ¡En Atlanta, Georgia! ¡Muchas amigos! ¿Alguien más? ¡Para todos sus nietos! ¿De parte de la señora? ¡Su abuelita! ¡Su abuelita! ¡Ignacia! ¡Muchas gracias gracias Ignacia! ¡En la Trabajo! ¡Lacando también, el abuelito! ¡Disputando la fiesta! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Saludos a todos mis nietos! ¡Para mi hija! ¡Rael! ¡Alguien! ¡Enparte! ¡Muchas amigos! ¡Muchas amigos! ¡Felix! ¡Felix! ¡Muchas amigos! sigan disfrutando de la fiesta a ver por acá tenemos unos saludos también para mis hermanos como se llaman? Andrés, Andrés andale, quien mas será? ya mi amigo andale que quieras saludar para mis hijos que esta uno en Monterrey y otro en Cantillo para irme cambiar con la mi cuñada esta bacana claro que si mi viejo sigan disfrutando de la fiesta mi amigo Antonio Maldonado ahorita te pedimos la cancion claro que si saludando a Leisy Moreno andale mi viejo vean mas aqui en toda la raza de San Rafael como anda mi viejo? mi amigo para Ember Colorado para mi hijo que se encuentran en Ember Colorado amigos de La Georgia para el Chaparro para el Chaparro que hay que ganas y aqui estamos haciendo una para el Chaparro para el Chaparro claro que si mi viejo sigan disfrutando de la fiesta y tomenle tenemos 40 cartones dale gusto al gusto ya esta viejo ya esta viejo aqui en la chavalada y los viejos grandes tambien como andamos mi viejo un muero un muero echele ganas mandale saludos a su gente a su familia saludos a toda la familia saludos a toda la familia que esta en Houston, Texas de parte de? de parte de jesús rodríguez ya dijo mi viejo alguien mas que quiera saludar alguien mas que quiera saludar antes de Paelita y Sara ya dijo mi viejo sigan disfrutando de la fiesta diviertanse mi viejo mande sus saludos ahi para la raza de Tamaulipas claro que si de parte de? de Margarito Mesa de Margarito Mesa sigan disfrutando de la fiesta mi viejo para la lloria de parte de de Antonio Muñiz alias El Burro aqui estamos aqui con mi compadre Canibal aqui esta huchando una cervecita y ahi hay palomponses que esten disfrutando aqui estamos aqui para todos los Córdobas ánimo mi viejo amigo de Roguelio Córdoba hoy en este gran aniversario que mas hacemos? a quien mandamos? a nadie hay que tomar antes de declarar que si antes de declarar que si mientras se puede hay que seguir disfrutando así es ánimo mi viejo mi viejo alguien a quien quiera saludar a Ricardo Luis que ahorita se encuentra aquí en Texas ahora pues de parte de? Johnny Muñiz Sánchez ánimo mi viejo échele ganas y bueno toda esta gente bonita la que se vino a disfrutar de la fiesta un ratito de convivencia en familia aquí en San Rafael Matriz ánimo mi gente a todos los Córdobas están saludados amigos Sergio Córdoba abran la garganta rosa vamos a tomar cerveza vengo a cantarles corridos que se acabe la tristeza levanten esos sombreros para arriba mis amigos como buenos mexicanos quiero que canten conmigo vamos a vivir sin mi canción al arco entero el cliente no será cualquier otra ilustreo a todos los investigados acompañando a toda su bonita familia hasta donde el cuerpo aguante papá vamos a tomar cerveza caiga y la madre que no se vaya a acabar esta es la familia que se vino aquí me vieron un ratito al buen amigo Rogelio Córdoba pero hay más familia que la está muy bien se a comer acá en la cocina que está disfrutando de una rica cena aquí acompañando a don Rogelio en su cumpleaños número 47 que se convirtió más allá de una casa que la gente se convirtió todo el mundo con un ratito desmonte para una casa Saludos para mi buen amigo Guadalupe Sánchez y Tomal Sánchez Bueno, todos mis hermanos que andan por allá trabajando en la Unión Americana Juan Rea, saludos Un saludo también bien especial a mi buen amigo Genaro Balaviz Ánimo viejón Y desde aquí, desde San Rafael Matri le voy a mandar un saludo bien especial a mi amigo Junior Córdoba Ánimo viejote Saludos para Rubín Posada Reina Pellazo Y un saludo para mi amigo Axelito Posada por aquí en Rubín la acompañándolo hace unos meses y un saludo bien especial para Jennifer Posada de parte de su carnal Axelito Posada y mira nada más este viejón se está despachando con la cuchara grande el viejo se está despachando con la cuchara grande a lo mejor se queda seco aquí está el mero bartender con la hielerona bien llena con la hielerona bien llena casi batalla el viejo bueno, por acá está toda la la racita que se vino a acompañar la ha festejado y ¡Vadima! ¡Vadima al viento viejo! ¿Hasta el viento? ¡Vadie! 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 ¡Sí! ¡Vadie! ¡Vadie! Saludos mi viejo, ánimo Y tómele que la casa pierde Ánimo Manda un saludo, manda un saludo a la cámara Manda un saludo Mándale saludos a la gente mi viejo Mándale, anda cubriendo Casi ni puedo el viejo Mándale, Juan Rodríguez Para su hermano Javier Rodríguez está en Fernanda, Georgia Mándale, mi viejo Mándale, Juan Rodríguez Para Javier Rodríguez está en Fernanda, Georgia Mándale, mi viejo Disfruten la fiesta Mándale Despachese mi viejo Mándale, mi viejo Mándale, mi viejo Mándale, mi viejo Y también me encargo que le manden un saludo para Jordi y Yadier que están por allá en Atlanta. ¿A quién y a quién le quiere mandar saludos, doñita? Angélica, Pedro, Yadier. Ándele. Muchos saludos. ¿En qué parte están ellos? En Georgia. ¿En Georgia? Claro que sí. ¿De parte de? De su mamá. ¿Su nombre? Felicitas. Felicitas. Felicitas Córdoba. Ándele. Felicitas Córdoba. Mirenla, aquí se vino a acompañar también al festejado. Sí, yo estoy aquí. Qué bueno. Ándele, muchos saludos para toda su familia. Siga disfrutando de la fiesta con su hermano. Sí. Don Vicente, tírenlo acá, anda el viejón bien puesto. Ánima, viejo. Gracias, tío. Gracias a todos los esposos de mis hijos. Se encuentran allá. Claro que sí, mi amigo. Todos los están aquí también. Ándele. Sí. 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 Amigazo, ¿cómo anda? ¿Cómo se la está pasando? Bien. Ándele. Disfrute la fiesta, mi amigo. Mándale saludos a los muchachos. Sí, joder. Sí, verdad. Mándale saludos a su familia. A todos. A todas las familias en las que se encuentran allá en Conro, Texas. En Conro, Texas. Ándele. ¿Quién será, mi viejo? A todos sus hijos. Ajá. Y este, a todos sus hijos. Sí. Claro que sí. De parte de... Alfredo Muñiz. Alfredo Muñiz. Ánimo, mi amigo. Ánimo, mi amigo. Don Félix Sánchez y Doña Ignacia les están mandando saludos a Addison Córdoba, que nos están mirando desde allá desde Estados Unidos. Sí. Sí. Bueno, ya les hicimos llegar el saludo a Addison. Aquí están disfrutando de la fiesta. Sí. Sí. Y aquí están metros. Dale, continuamos. Vamos. Abrimos, arriba. Se llama al pie de este árbol. Dice más o menos. ¿Alguien hay quien quiera saludar? No, pues a toda la gente que está afuera. ¿De parte de? De Yuli. Ella nos invitó. ¡Ándele! ¡Disfruten de la fiesta! ¡Ah, claro! ¡Aquí me voy a estar! ¡Ya se pueden casar los barbacoyeros! ¡Ya se pueden casar los barbacoyeros! Aquí van todas las racitas disfrutando la fiesta. ¡Ánimo, mi viejo! Un saludo a toda la gente. Que alcanta a Giorgia. Un saludo a toda la gente. Un saludo a toda la gente. ¡Disfrutando de una buena cuba! Un saludo a toda la gente. ¡Ándele, mi viejo! ¿Usted se vino bien preparado? ¡Mira lo más a bárbaro! Aquí tiene su hielitos. Rebrescos. Para cubiar. ¡Yúbule! Este viejón sí se vino con todo. ¡Ándele, mi viejo! ¡Echando puras bucanas! ¡Echando puras bucanas! ¡Sí, aquí! ¡Ándele! ¿Ya? ¡Ahorita nos echamos! ¡Gracias, mi viejo! ¡Ahorita, mi viejo! ¡Ahorita, mi viejo! ¡Ahorita, mi viejo! ¡Ahorita nos echamos! ¡Oye, amigos! ¡Ahorita, mi viejo! Para los Contreras, para el primo Armando, Juan Contreras, Eric, Kande, y para mis tías María que se encuentren bien molestos en el Quinto en Texas. Nos vemos muy felices. Navidad y un año nuevo. Aquí es parte del charretto que nos quiere mucho. ¡No, Roger! ¿Qué tal, mero, piche? En medio de California. ¡Ándele! ¡Ya está, mi viejo! Morió mi madre. Cacé mi al cabo en tesoro. Morió mi padre. Ya se me acabó el orgullo. Suerte, tirana. Te llevaste lo que era tuyo. Y me has dejado en el mundo a padecer. Andrés, vamos. Se llama El Correo de la Muerte. Dice más o menos. Y un poquete extremo. Se llama para Mario Autiveros. Por raza de Coahuila, claro que sí. Señores, pido permiso a cantar este corrido. Lo que le pasó a un troquero en la sierra de Saltillo. Al cruzar la guardarraia de Coahuila y Nuevo León. A una muy hermosa joven el troquero levantó. Le pregunta por su nombre y que qué rumbo llevaba. Voy a ver a mi familia que hoy espera mi llegada. Es aquellas lucecitas que se divisan allá. Es el rancho de mis padres que ahí me voy a bajar. Acércate aquí a mi lado, pa' darte una acariciada. Cuando vengas de regreso, te levanto de pasada. A los tres o cuatro días que el troquero regresó. Se detuvo en la piel rancho y por ella preguntó. Señor Pasele pa' dentro, déjeme explicarle yo. Hace un año, en esta fecha, en esas curvas chocó. Se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó. Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza. Haciendo siempre el esfuerzo de llegar hasta su casa. Ya conecta y me despido, esta es una historia cierta. Esto le pasó a un troquero que le dio raíz de una muerta. Andale compañero, nos vamos, nos vamos. Cerrimos de Huapangazo, cerrimos de Huapangazo. Grupo generales. En pilas, Toñito, Toñito. Vamos a enviar el plazo que se encuentra por aquí presente. Pasele, pasele a bailar. Tenemos pista abierta por aquí esta noche. Se llama de Ramones a Terancé. Corriendo por los caminos de Ramones a Terancé. Me encuentro una morenita como una flora corta. Corriendo por los caminos de Ramones a Terancé. Me encuentro una morenita como una flora corta. Y estaba tan rete que linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Y estaba tan rete que linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Cuando estaba junto de ella, yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando, yo también le digo así Cuando estaba junto de ella, yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando, yo también le digo así Y estaba tan rete que linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Cuando estaba tan rete que linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Corriendo por los caminos de Ramón en Satera Me encontré una morenita como una flor a cortar Corriendo por los caminos de Ramón en Satera Me encontré una morenita como una flor a cortar Y estaba tan rete que linda que yo no la puedo olvidar Yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Estaba tan rete que linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Bailando este guapango que se llama el Movilito Bailando este guapango que me gusta mi amorcito No me cuentas que yo traigo siempre el piso suavecito Bailando este guapango que me gusta mi amor Por la parranda, por la noche y todo el día Bailando este guapango que me gusta mi amor De China, toda el cuerpo, se le le doy el corazón Con este grupo norteño voy bailando mi canción Grupo norteño voy bailando mi canción Levelal A ver ¿Sí? D En la parte donde ya no le doy el papel Bailando este guapango que me gusta mi canción Cien cae de tu guapango que me guste que me gusta mi canción Yo no he niñito Yo no he niñito Me voy con este toro porque ¿dónde está el dinero? Con cada amigo coño que es amigo muy sincero Agarramos la parranda por la noche y todo el día Botizamos a beijado que cumple una más herida Con mi compañera que andamos todavía Que bonito es el guapante, paco sexto y acordeón Que alquina todo el cuerpo, se delirá el corazón En este grupo norteño voy bailando mi canción En este grupo norteño voy bailando, sí señor Todos a dos Andele, creo que sí, por ahí quedó el alma de Guapangal, sobre todo la familia Por eso bueno, especialmente los amigos Rogelio Y donde pasa por ahí está Rafael esta noche Somos jinete extremo Isabel Y recuerden que la pista está libre La pista está libre esta noche Ahí mando las orejitas que deseen bailar Y así se baila Guapangal, si se baila esta noche Ahí con el Michoacano, compañero La pista está libre, así se baila la vida Y así se baila la vida Y así se baila la vida ¡Vamos! 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 ¡Extremol! Amigos y amigos, nos encargaron un saludo bien especial para Araceli Sánchez que está por allá en Columbus para Raquel Sánchez y para Lorena Sánchez que están por allá en Georgia de parte de su hermana Vanessa Sánchez que por aquí anda acompañando un ratito en esta fiesta de Rogelios de mi buen amigo Rogelio de Córdoba ¡Adiós, mi gente! ¡Ándale, bajo! ¡Y así se va, caballos! ¡Adiós, maestro! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! 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 ¡Sh你有 magazine! ¡Suscríbete! ¡Ballá a la pared! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va todas las cosas que están fiscando La fiesta continúa Ahí va todas las cosas que están fiscando Ahí va todas las cosas que van a parar en Houston, Texas La casa de Giorgia, las cosas que van a parar Ahí van las cosas de Oquilo Express Ahí van las cosas de Juan Rodríguez El ritmo y sabor Ginétes, esperemos la noche A ver para la copa Joael Molliz De parte del Trando Molliz Esta noche Y todos los Mollizes De parte de todos los Córdobas Cuatro Sevillas Y así se ve esta vuelta Somos 5 de extremo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo De parte de cuatro Vídeos ¡Papisita mi viejo! ¡Está muy gigante que estrea un poco más de San Marcega! Y así se va el gol! ¡Eso! ¡Papisita feliz de la Nueva Americana, compañeros! ¡Depardo a todos los cómodos! ¡Súper gigante extremo! Y esto dice... ¡Arred y sabor! ¡Súper gigante del Kobe! ¡Gracias por ver! ¡Súper gigante! ¡Súper gigante! ¡Trata! ¡Papisita! 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 Qué bonito huerto tienes por de Dalia, era mi amor el que andaba regando, un besito y un abrazo ya de cuando. Saludos para Ángel Sánchez, Carlos Monsi. Saludos para Don Pérez, Sanchez, Ignacio Piazo, para el señor Enrique Sánchez, están saludando desde Atlanta. Saludos para Lisette Córdoba y Pamela Córdoba. Saludos para Lisette Córdoba y Pamela Córdoba. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la noche. Soy mexicano, soy mexicano, de mil indescaro, San Luis Potosí. Adiós, amigos y compañeras. Hasta la noche. Amigos, amigos. Vamos a ponerle un foto del recuerdo. Amigos, amigos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hay que juntarnos, hay que juntarnos todos ahí. Para partir el pastel. Por ahí, en este caso. Amigos, amigos, primos. Todos, todos, todos. Todos por ahí para cantar las mañanitas. Nos hagan una seña cuando estén listos por ahí, mis amigos. André, André, arrímense, arrímense, siguele pasando. La foto del recuerdo por ahí, André. Nos hagan una seña cuando estén listos ya para cantar en la doble mañana. Lo que son las mañanitas. André, André, toda la familia, 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 vamos a hacer una rueda por ahí. Vamos a hacer una rueda por ahí para cantar las mañanitas. Que nos hagan llegar cuando ya estén listos. Mis amigos, desde aquí queremos agradecer enormemente a mi buen amigo Sergio Córdoba por habernos invitado. Para estar presentes aquí en el cumpleaños número 47 de su canal. Muchas gracias, amigo Sergio. Ya sabemos que eres parte de la parada. Un aplauso, un aplauso, un aplauso para ir por el festejado. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Alejandra, qué bonito, qué bonito está viviendo esta noche por ahí. Cuando prendan las velitas nos hacen la seña para empezar con las mañanitas. Ya. Ya. Bueno, vamos con las mañanitas, muchachos. Molina, Molina. Molina, Molina. Molina, 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 Molina. Qué bonito está la mañana de que vengo a saludarte. Shhh. Venimos todos con gusto y placer. a felicitarte, el día que tú naciste, nacieron todos los hombres, en la palabra del bautismo cantaron los ruidos señores, ya viene amaneciendo y a la luz del día no pío, levantarte de mañana y mirar que ella amaneció quisiera ser solecito para entrar por tu ventana los amigos aquí lo están tratando de convencer de que le muerda el pastel, pero el buen amigo no lo convence tan fácil los días, acostarme en tu cama quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro y ven y te saludaré con la música del cielo y ven y te saludaré con la música del cielo y ven y te saludaré con la música del cielo y ven y te saludaré con la música del cielo más cercana vamos a jugar todo el mundo muchas felicidades amigos Tiger queridos queridos te permita muchos muchos años más caro ¡Gracias! 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 ¡Gracias hacerlo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 mi vida cambiada ya no me achacan más daños porque soy de la cordada solo guardo de mi vallero una montura plateada me encargo mucho un saludo a mi amigo Sergio Pórdova, mando un saludo a todos los que están en la casa y Gordia los que están allá ahora y se le caen, saludos y bueno ya empieza Jerónica, Córdoba vayan disfrutando de la fiesta de tu techo y hablamos de malo me encargo que le mandara un saludo bien especial y si me mami muy bien saludos y me mueven y entre golpes y besos el sol y deseo pasión y penuda los besos es que se aman esta nueva cama pasión y locura un chis moreno que se quedó ya no viene americana y me sigo viviendo sufriendo y queriendo este amor en dormiso disfrutando de la fiesta pues si me falta ella te hundo sin ella no tiene sentido mis amigos se acaba de conectar aquí en la transmisión en vivo mi gran amigo Fernando Banda Covarrubias mi patrocinador del canal me vuelvo a la banda por ahí en 10 pasados nos hizo y llegaron un avioncito que ya estamos piloteando y por ahí es hay buenos que ya nos hemos sacado gracias a Andrón que nos regaló mi buen amigo Fernando Banda Covarrubias originario y aquí cerquita aquí pegadito aquí nos lo minta del puerto de San Juan de Dios y gracias Diego por este curado que nos mandaste a los que nos han decidido y la verdad que ya le estamos sacando le estamos sacando brillo a este a ese don hoy que ya lo hemos pilotado en varias ocasiones pues bueno muchas gracias por su afecto mi viejo como siempre bien agradecido a toda tu familia ánimo por acá está la cabalita que anda bien cansada le tocó la briega de preparar el mole y todo lo que se disfrutó en esta linda tarde noche aquí en San Juan es matriz claro que sí mi gente y el mejor don Rogelio Córdoba votando en su cumpleaños número 47 ánimo Diego por acá está el mejor por aquí y el mejor y el mejor que se hagan en su cumpleaños por ahí y el mejor y el mejor ¡Échale en mí! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, el festejado, Rogelio Moreno. Ahora hasta Moreno salió. Para Rogelio Córdoba, un palomás más y una bonita melodía para él. Saludos. Saludos. No sé cuántas copas me bebí queriendo desahogar la decepción. De pronto se sentó frente de mí un hombre sollozando de dolor. De pronto le dije, amigo, cuénteme. Me dijo, ya la vida se me va. Creí en el amor de una mujer. Me dijo que me amaba y se fue. Entre vinos y humo del cigarro Se fueron aumentando las botellas Cantamos, sonreímos y lloramos perdidos de una de las botellas Le pido un golpe de otra y se fue. ¡Ay! 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 No sé ni cuántas copas me bebí, queriendo desahogar la decepción De pronto se sentó frente de mí, un hombre sollozando de dolor Salud, le dije amigo, cuénteme, me dijo ya la vida se me va Le di lo más bonito y se fue, sin ella solo hay oscuridad Entre vinos y homo del cigarro, se fueron perdiendo las botellas Reímos, maldecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura Sentí el golpeo de unas carcajadas y vi en aquel hombre su reflejo Los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo Los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo Salud, le dije amigo, cuénteme, me dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer, le dije que me amaba y se fue, sin ella solo hay oscuridad Entre vinos y humo del cigarro, se fueron perdiendo las botellas Reímos, maldecimos y lloramos, perdidos en el mar de la locura De pronto yo sentí una carcajada y vi en aquel hombre su reflejo Los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo Los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo Los clientes de la barra se burlaban de mí porque le hablaba al espejo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Saludos para toda la familia Posada! ¡Tiene que aprovechar con mi grupo, Fidel, que se da! ¡Ario, mi gente! ¡Casi, casi, casi llegamos a la recta final, nos queda poco tiempo! ¡Saludos para mi amiga Diana Posada! ¡Claro que sí! ¡Algo! ¡Saludos para Paloma Contreras! ¡Que radica Houston, Texas! ¡Vamos a bailar un doblado esta noche! ¡A levantar polvadera que un poquito se lleve las tejanas revolcadas! ¡Vamos, como siempre, de costumbre! ¡Vamos! ¡Saludos a querido Posada! ¡Viene que ver Posada, saludos! ¡Y el saludo para las chicas que bailan solas! ¡Vamos! 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 Un agradecimiento al amigo Sergio Córdoba por la invitación de ese Grupo Ginete Extremo. Vamos, vamos, vamos muchachos. Se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando el tiempo. A ver, por ahí saquen a bailar al festejado. Amigos de Rogelio, no hay que meterse a bailar para los videos del recuerdo. Vamos, vamos. 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 Salud para Rafael y Sánchez. Saludos para Raquel Sánchez. Para Rafael y Sánchez. De parte de su hermana Vanessa y Sánchez que quedan en esta fiesta. Saludos para Lisset Contreras, Córdoba. Y la familia Contreras que redica en Houston, Texas. Esta un saludito. Saludos para el señor Antony y la señora Guadalupe Rivera que estamos allá en Georgia de parte. Su padre, la señora Valdez. Vamos, vamos, vamos. Nos queda poco tiempo muchachos. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. 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 Saludos para las cámaras de Kaboy para la banda Que se encuentran echándole muchas ganas esta noche Saluditos Vamos, vamos, vamos A ver si es cierto Saludos para las cámaras Saluditos Y no la suerte, no la suerte viejo Vamos, vamos, vamos Se mire ese ánimo Saludos para Pamela Contreras que se encuentra por ahí en Houston, Texas Saluditos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya en esta navidad y pues que el próximo año sea de los mejores, también quiero saludar a mi buen amigo Eliodoro Jiménez, que también nos está mirando desde la Unión Americana en compañía de su familia, mi buen amigo Eliodoro, un saludo para ti tu gente también hay un saludo muy especial nos mandaron un mensajito que por allá nos está mirando la señora Marta Turrubiartes Vallesa por allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y nos dice que pues ella es originaria de acá de un ranchito que está pasando las gavias que se llama Tanque Blanco y nos dice pues que allá en aquel lugar la conocen como Elvira Turrubiartes, pero que la señora no se pierde ninguno de nuestros videos y también nos encargaron que le mandara un saludo para su familia por aquí nos dijeron que le mandáramos un saludo para Doña Licha para el tío Juve para el tío Balta para el tío Quino para la tía Irene y bueno para la tía Esperanza que está por allá en San Nicolás bueno un saludo bien especial a toda esa gente bonita de por allá de las gavias y la gente que está por allá en San Nicolás y Monterrey en Nuevo León saludos especiales para la señora Elvira Turrubiartes que no se pierde ninguno de nuestros videos desde aquí desde el Sialma y se le saluda con cariño hay un saludo más para Capullito de Rosa Elías nos dice que por ahí estuvo cumpliendo años su papá el señor Tomás Elías y que le mandáramos un saludo bien especial de parte de todas sus hijas Juana, Gina y Adriana claro que sí un saludo bien especial para toda tu familia mi amiga y bueno pues que se la pase de lo mejor tu señor padre el señor Tomás Elías un saludo cariñoso desde esta bonita tierra también quiero mandarle un saludo a mi buena amiga Benita Cruz que no se pierde ninguno de nuestros videos saludos especiales para mi buen amigo Gato Monster que nos está mirando desde Tepeji del Río Hidalgo también a Adela Zamarrón que no se pierde todos los paisajes que cargamos de aquí de Ciudad del Maíz hay un saludo más para Juan Alejandro García que nos está mirando desde Austin claro que sí saludos para toda tu familia mi viejo hay un saludo para mi buena amiga Juanita Riaga que también siempre está bien al pendiente de nuestros videos saludos cordiales para mi buena amiga Jovita Moctezuma García que hijo de la Jovita mira mil gracias por dejarnos todos tus comentarios en todos nuestros videos saludos también para mi buen amigo Marcelo Suárez que nos está mirando desde Coppel, Texas claro que sí mi amigo muchas gracias por todos tus buenos comentarios que nos estás dejando aquí en el canal saludos para mi buen amigo Heleno Guevara para toda su raza de elegido palomas claro que sí saludos hasta la Florida mi viejo saludos para Victoria Carrizales nos dice que le gustó mucho un video que grabamos por allá en la Colonia la libertad muchas gracias por estarnos mirando y estar siguiendo todos nuestros videos también para Catalina García saludos para toda la gente de Zamachigüe que radica en Norte Carolina y pues que sigan los videos de Cowboy para la banda claro que sí Carolina García saludos cariñosos para ti toda tu gente también queremos saludar por aquí a mi buen amigo Abel Porto y toda su raza de Zamachigüe le mando un saludo a Rito Rodríguez a Efraín Villalón Ramos y bueno a toda la gente que nos está mirando desde San Luis, Missouri también un saludo muy especial para toda esa gente bueno tenemos un saludo más para Carlos Martínez que nos está felicitando por los trabajos no hombre gracias a ustedes y a todo el público que nos está mirando ustedes son los que nos hacen más fuertes para que el canal siga creciendo y saludos para toda la gente de la pendencia de parte de mi buen amigo Carlos Martínez claro que sí aquí hay un saludo más para Vicente Martínez que nos dice saludos a Santiago Campos y al compadre Manuel Campos desde las bellas Dallas y bueno saludos para toda la gente de la pendencia de parte de mi buen amigo claro que sí mi amigo y seguimos aquí al aire en Cabo de Palabanda tenemos también un saludo para Daisy Moctezuma dice saludos para Don José Moctezuma de Escobedo claro que sí un saludo cariñoso para Don José que lo está mirando por allá en Escobedo hay un saludo más para Anaí Paz que nos está mirando desde Durán Norte Carolina claro que sí saludos cariñosos también para mi amiga Juliana Vásquez Josefina Campos y bueno pues toda la fanaticada que nos está mirando aquí a través de esta plataforma en YouTube y pues bueno toda la gente bonita que nos está mirando también ahí a través del Facebook saludos para mi amiga María Fernanda para Agustín Fuentes claro que sí para Valentín Reyes para Laura Moreno para mi buen amigo Nico Gaitán un saludo cariñoso para mi viejón y pues bueno tantísima gente que nos deja sus comentarios mil gracias por estar mirando nuestros videos ya se la saben mi gente déjenos sus comentarios porque en el siguiente video van a salir y pues bueno de mi parte por esta noche ha sido todo les deseo a todos que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo mi gente no me despido porque vamos a seguir cargando videos en todo el transcurso de la semana ánimo esto es cowboy para la banda no se permite ningún error siempre sigas barriando el pellejo con las leyes o con el patrón